suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos acaba de empezar la segunda semifinal de la supercopa de españa barcelona contra osasuna 0 a 0 del marcador vamos a por el partido vamos vamos a por la final ostias cuidado ostia hoy 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 madre mía qué error defensivo tío otra vez la defensa muy adelantada otra vez la defensa adelantada el mismo error de xavi desde que llegó ante al barcelona la defensa en la portería rival estaban a punto de marcarnos tío vamos 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 cuidado venga vamos lo que acaba de fallar serrán tío hoy 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 buenísima tío me cago en la hostia buenísima joder joder bien 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 vamos 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 bueno no pasa nada vamos 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 hay que marcar tío hay que marcar no hay que perdonar venga a presionar a presionar venga ay ay solo solo tío ostia 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 nos marcan tío ay 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 oh qué sufrimiento tío qué sufrimiento tío minuto 10 del partido y los asuna ya está dominando al barcelona ver para creer señores pero vamos a ver fútbol lento tío fútbol lento de siempre así no sorprendemos a nadie así no vamos a sorprender a nadie ostia no hay ningún hijo de su madre que puede jugar rápido en este equipo o qué es que siempre lo mismo tío siempre lo mismo siempre lo mismo tío fútbol lentísimo previsible malo de verdad tío de verdad jugamos a balones largos ahora esto es el barça que dijo xavi el tiquitaca cuando cuando vino ante a barcelona va a volver tiquitaca dice xavi tío va a volver tiquitaca va a ver tiquitaca claro va a ver tiquitaca esperando un vídeo gol 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 ay 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 robert ay robert ay robert si luego se complicó ni a dar arco iris ni a dar arco iris marca robert ahora ni a dar arco iris increíble 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 Vamos, vamos, vamos Bueno, bueno Vamos a pita mañana Mañana la pita Vamos, vamos, vamos Vamos a por ello, vamos Buena Buena tío Venga a cerrar ¡Ay Ferran! 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 ¡Qué dolor! ¡Qué dolor viéndolo jugar a Ferran! ¡Qué dolor tío! El balón totalmente controlable, lo pierde y lo saca afuera a Ferran Lo pierde y lo saca afuera a Ferran tío 65 millones ha costado Esto es mal tío Menos mal que está ahí el agujo tío Pero es mal Falta Falta tío Y tarjeta Falta y tarjeta Hay arbitraje tío Hay arbitraje más malo tío Qué malos son los árbitros tío Madre mía De que el partido que está con una mierda Arbitraje peor Y aquí estamos apañados aquí Y aquí estamos apañados Venga Que acaba de fallar Robert Lewandowski tío Está agafado eh Está agafado totalmente Lewandowski tío Ya la puedes vaciar la puerta, la portería Y no la metes Roja Roja Ah El último defensor Esa es roja tío Es roja Debe enterar el van Ay, 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 ay Otra oportunidad Otra oportunidad de los Asuna tío Peña tío Qué para dónde peña Qué para dónde y aquí peña tío Madre mía tío Estamos jugando como el culo Ojito, minuto 41 Rafinha al parecer lesionado Lo que faltaba Cambio, sale Rafinha Y entra a mí, llama al minuto 41 De la primera parte La preparación física El preparador físico del Barça se lo tiene que mirar Se lo tiene que mirar Porque vamos De pena, de pena como están los jugadores Del Barça físicamente Final de la primera parte 0-0, mala primera parte Del Barcelona No jugamos a nada Pero lo tengo que decir claro La min Yamal tiene que jugar en el sitio De Rafinha, la min Yamal Tiene que ser El titular en el Barça Y no Rafinha Ahí lo dejo Ojo que el Barça está mejorando Veo al Barça mucho mejor Con la min, desde la entrada de la min Yamal Otra asistencia De la min, bien, bien, vamos Buena tío Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Bien Al menos lo intenta Chaval, lo intenta Está cambiando el partido Tío Buena Buena tío Oh Mierda tío Mierda tío Bien, bien, vamos Buena gol Gol, 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 gol 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 Vamos Gol de Lewandowski Hostia Venga Esta gol del viejo El que está acabado Mira el que está acabado Está acabado de Lewandowski No, mira Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Vamos Pura media parte Solo Tienes que jugar así A este nivel Que estamos demostrando En la segunda parte En todo el partido Vamos Final del partido El Barça gana Por dos goles A cero Como se esperaba Obvio El Barça era Favorito Ante los Asuna Muy mala Muy mala La primera parte Hay que decirlo Pero en la segunda El equipo Ha mejorado Sobre todo Con la entrada De Pedri Y João Félix Sé que el Barça Es justo ganador Pero repito Contra un grande Por ejemplo Contra el Madrid El domingo No basta por jugar Una segunda parte Bien Hay que jugar bien En todo el partido Para poder ganar Al Madrid El domingo Así que Deberes hechos Estamos en la final Vamos a jugar Contra el Madrid Y vamos a por ese partido Vamos Forza Barça